Música Para comenzar con la votación Pulse continuar Continuar Bueno, vamos con nuestro amigo El Guasón Voto por Mene ¿Qué? Mene No, 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 modificar Voto por Mene No, no, pero si Mene no está No, 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 modificar A ver si pasa lo mismo con vos patiño Voto por Mene No ¿Qué carajo, loco? No, no, modificar No, a ver, votar en blanco Otro voto por Mene No, 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 eso está muy mal No, modificar Voto por Mene Otro voto por Mene No, 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 no ¿Qué carajo pasa? No, 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 técnico Que cada vez que toco Cualquier opción me dan voto por Mene ¿Cómo puede ser? Si ni siquiera está en la lista No, no, no entiendo, no, no está mal esto ¿Qué, qué, qué hago? ¿Pero vos votaste por Mene? No, no te lo puedo creer Lo hizo de vuelta ¿Usted ha votado el presidente Mene? Voto por Mene 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 Voto por Mene